Emprendimiento para todas las edades bajo el auspicio de la Municipalidad de Miraflores La Feria Navideña del Adulto Mayor Emprendedor de Miraflores se realizó en el Parque Central de nuestro distrito, con una variada oferta de productos artesanales propios para esta celebración y otros también. Trabajos que nuestros vecinos elaboraron durante el año como alumnos de diversos talleres que se dictan en las casas del adulto mayor en exposición y venta. Aretes en sotach, cuyares en sotach, tenemos lo que es repujado en aluminio, hacemos un montón de temas que es lo que le gusta a la gente de acá de la zona. A mí me parece muy bien, para ser primera vez que yo estoy asistiendo, me parece muy bien. La iniciativa Edil fue destacada por los asistentes. Es bonito, me gusta, porque las personas mayores tienen que estar en actividad, ¿no? Y eso ayuda a que las personas puedan distraerse y todo eso, ¿no? Y me parece muy buena la idea. La verdad es que hay cosas muy bonitas y también invito a la gente que pueda venir a la feria. Adultos mayores que demuestran que para ser productivos y mejorar la economía familiar, la edad no es impedimento.